¡Hola queridos amigos! Estoy muy contenta de tenerlos una vez más en Tati Manualidades, sean bienvenidos. El día de hoy quiero mostrarles cómo pintar un Santa Claus con su pijama y pantuflas. Esta bella pieza la adquirimos en la Academia Paniviki. Como siempre lo hacemos, lijaremos las partes lisas. Lo haremos con una lija de agua mediana. Lijaremos ligeramente, ya que esta pieza viene muy bien detallada, además que cuenta con demasiado relieve. Después, limpiaremos nuestra figura con una esponja húmeda. Aplicaremos patina color cocoa a toda la pieza. Esta que estoy manejando es de la marca Daniviki. Como ya lo hemos hecho en diversas ocasiones, primero aplicamos la patina con un pincel de cerdas suaves. Al peluche del gorrito y los puños, no les aplicaremos patina. Después, con una esponja húmeda retiramos. Aplicamos. 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 Y así lo seguiremos haciendo por toda la figura. ya que la tenga Si lo tengamos así, en color blanco cepillaremos barbas, cejas y bigotes. Con un pincel de cerdas duras tomamos poquita pintura, descargamos muy muy bien y cepillamos. Lo haremos en contra del dibujo relieve. Y así seguiremos cepillando. Haremos entre 3 y 4 manos o hasta que los pelitos nos queden bien blanquitos. Después con el color piel de ángel de la marca Canté, cepillaremos la carita de Santa. Tomamos, descargamos y cepillamos. Daremos aproximadamente 4 manos o hasta que la carita nos quede bien rosadita. Así es como nos debe de quedar la carita de Santa. Ahora cepillaremos la pijama de Santa, el gorrito, guantes y pantalón en color bebé plumbago de la línea Broch de Donnevick. Así seguiremos cepillando el gorrito, continuamos con los guantes y finalmente el pantalón. Daremos entre 3 y 4 manos o hasta lograr el efecto deseado. Cuando hayamos terminado de cepillar la pijama, la adornaremos con unas flores. Para ello usaremos el color blanco y el pintabolitas. Utilizaremos la bolita más grande. Primero marcaremos 5 bolitas agrupadas. Después con el mismo pintabolitas, corremos hacia el centro para lograr que se vean como pétalos. Marcamos los 5 puntitos y alargamos el trazo hacia el centro. ¡Gracias! 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 Así deben de verse. De esta manera adornaremos el gorrito, los guantes y finalmente los pantalones. Después tomamos el amarillo cadmio de la marca americana y con el pintabolitas marcamos una bolita en medio de la flor. Y así lo seguiremos haciendo por todas las flores. Con azul medio y un pintabolitas más pequeño, marcaremos puntos alternados para seguir adornando la pijama. Debemos hacer lo mismo en guantes y pantalón. La noche buena la cepillamos en color durazno de la línea broche de Danivique. Como siempre lo hacemos con nuestro pincel de cerdas duras, tomamos pintura, descargamos y cepillamos. Cepillaremos en contra del dibujo o relieve. Daremos tres manos aproximadamente o hasta que el tono nos quede uniforme. Cuando la tengamos así, daremos una última cepillada, muy ligera, pero en color bebe chapitas. Con nuestro mismo pincel contaminado, tomamos pintura, descargamos y cepillamos. Recuerden cepillar en contra del dibujo o relieve. Así es como debe de ir quedando. Con color blanco y nuestro mismo pincel sin lavar, tomamos, descargamos y cepillamos solamente por las orillas de las hojas para darle luz a la flor. Y así lo haremos por todas las hojitas. Después con washet, color vino y un pincel pequeñito, pasaremos por el nacimiento de las hojas. ¡Suscríbete al canal! Así nos deben de quedar. Los pistilos los pintamos con pintura metálica oro ultra pálido de brillacol. Así es como nos debe de quedar. Todas las hojas las pintamos en color verde olivo. Esta que estoy utilizando es de la marca Dalí. Después las cepillaremos en color verde pasto de la marca Canteca. Tomamos pintura, descargamos y cepillamos. Debemos cepillarlas en contra del dibujo o relieve. Y así continuaremos cepillando todas las hojitas. Daremos entre dos y tres manos. Después daremos una última cepillada muy ligera en color alfalfa de joven. Lo mismo haremos en el resto de las hojitas. Así nos deben de quedar. Por último les daremos luz con el color verde limón de Gamma Color. Para ello usaremos nuestro mismo pincel sin lavar o contaminado. Pasaremos por la parte del medio de las hojas. Y así continuaremos haciéndolo por todas las hojitas para darles uso. Pintaremos las pantunclas que tienen forma de renito en color capuchino de la línea brush Edan y Becker. Los copetitos de los renos los pintamos en color coco a dos. Con color piel media de brush cepillaremos sus trompitas. Tomamos, descargamos y cepillamos. Daremos las manos necesarias hasta lograr el efecto deseado. También con el color piel media pasaremos por la parte interna de las orejitas y la orilla de las mismas. Finalmente cepillaremos por su copetito. Pintamos el listón en color rosa nacarado. Los extremos del listón los pintamos en pintura metálica ultra plata. Los cuernitos van en metálica champaña 300 de brillo color. El regalito también lo pintamos en ultra plata. El moño y sus cintas los pintamos en color palo de rosa 600 de brillo color. Las naricitas de los renos van en rojo rubí de moneta. El fondo de los ojitos los pintamos en color blanco. Tanto los de santa como los de los renitos. Con color negro hacemos una gotita dentro del fondo blanco. Hacemos lo mismo en los ojitos restantes. Con un pincel liner de aceros y pintura negra diluida con agua a consistencia de tinta, pintaremos las pestañas. Primero pintaremos una base de pestañas más largas, para después entre estas pintar unas más pequeñas. Así lograremos que se vean más tupidas las pestañitas. También pintaremos las pestañas inferiores de la misma manera. Hacemos lo mismo en el otro ojito. Cuando hayamos terminado de pintar las pestañas, así es como nos deben de quedar, con color turquesa pintaremos el iris. Marcaremos una línea pegadita a la gotita negra. En ese mismo color pintaremos el iris de los ojitos de los renos. Ahora daremos luz a los ojitos. Para ello usaremos un pintabolitas y pintura blanca. No olviden pintar las tipo estrellitas, para que los ojitos tengan más profundidad. Y así es como nos deben de quedar los ojitos. Con rubor ligero le pintaremos unas chapitas a Santa Cruz. También pondremos un poco de color en la nariz. Con rojo óxido de Dalí le pintaremos chapitas a los rinitos. Después aplicaremos textura de nieve. Esta que estoy trabajando es de la marca Gamma Color. Aplicaremos en el peluche del gorro de Santa. Yo me acomodo mejor aplicando la textura de nieve con un pincel. Pero ustedes pueden utilizar una espátula. Una suscriptora me comentó que la textura de nieve maltrata mucho los pinceles. Y que estos ya son muy costosos. Te doy la razón amiga. Pero en mi caso utilizo pinceles ya muy viejitos y de bajo costo. Recuerden tomar bastante producto y aplicar a toquecitos. También aplicaremos textura de nieve en la borla del gorro y en los puños de los guantes. Ahora tomamos un color café fuerte de los guises al pastel y pasamos por las boquitas de los venos que son las pantuflas de Santa. Después tomamos el color rosita y pasamos por la parte interna de sus orejas. Y así es como deben de lucir. Sellamos la pieza con la camate. Ahora daremos los toques finales. Aplicaremos pegamento para foil en todo el regalito. Y dejamos secar. Recuerden que nos daremos cuenta ya que este se torna transparente. Pegamos la hoja de foil. Recuerden debe hacerse por el lado opaco. Colocamos y con la yema de nuestro dedo planchamos para que quede bien sujeta la hoja de foil. Lo iremos haciendo por partes. Así es como debe de lucir. Después aplicaremos barniz cristal en los ojos de Santa Claus y las naricitas y ojos de los reños. Así es como nos deben de quedar. Aplicaremos glitter milenio de Kantec para que le dé un toque de brillo al peluche del gorrito. También pondremos glitter en los puños de los guantes. Y finalmente, para que brille la noche buena, también le aplicaremos glitter milenio. Ahora pondremos pegamento para foil en el moño del regalón. Dejamos que seque. Colocamos una servilleta debajo de la pieza. Ya que aplicaremos gemantina palo de rosa en todo el moñito que adorna el regalón. Planchamos con la yema de nuestro dedo para que la diamantina quede bien pegadita. Cuando hayamos terminado, recogemos la diamantina para reutilizarla en otro trabajo. Retiramos el exceso con un pincel. Así es como debe de lucir. Y este es nuestro resultado final. Si te ha gustado el video, te pido que le des like y lo compartas entre amigos y familiares. Y si quieres seguir viendo más tutoriales, te invito a que te suscribas a mi canal. Cuento con redes sociales. Los enlaces te los dejo en la cajita de descripción de este video. Espero que les haya gustado el santa con pijama que acabamos de pintar. Por lo pronto es todo y nos vemos más adelante amigos. ¡Suscríbete! ¡Gracias!